hola qué tal hermanas cómo están bueno pues quisimos hacer varios sondeos aquí estás volteando la cámara si la tienes así 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 mira esas es así es así puñetón es así quisimos hacer varios sondeos aquí en humo laredo en varios centros comerciales y que creen hermanas no me dejan grabar no quieren que grabe que porque esto y que porque el otro están desinformando a la gente bien feo y que después no digan que uno no quiso a uno no quiere alarmar quiere informar a la gente este de esto que está pasando a nivel mundial estás otra vez con la cámara así o sea él no ándale ándale así perfecto así puñetón entonces tenemos que estar grabando aquí porque ni siquiera en el estacionamiento de una empresa de un de una empresa que pertenece a otra empresa que venden en un supermercado hombre que está aquí en paseo reforma no nos dejan grabar o sea no nos permiten grabar este así tan cerrada es la gente ya vieron el otro vídeo donde los chavos de la de la guat también no no dan entrevistas por eso no tengo nada que grabar les comares no yo por mí me arreglo y salgo a las calles a grabar este pero ese no es el tema ahorita el tema ahorita es aquí una pandemia que hay en a nivel a nivel este como dice tú alicia a nivel global o sea y tenemos que checar las reacciones de la gente a ver cómo se están previniendo cómo lo están tomando porque ya en monterrey hay un hay un paciente va que sí que es un empresario que está enfermo de coronavirus y para pues préstame el vídeo para muestra un botón déjenme les pongo aquí bien padre y éste pues la gente aquí encerrada estábamos aquí adentro el centro comercial y una señora así bien mamona en su plan de mamona no sé quién es ni me importa ni me interesa diciendo están grabó ya por la inquietud tan grande que hay entre mis seguidoras mis seguidores mis pacientes hay aquí está aquí la plana en relación al coronavirus la onu lo acaba de mencionar como una pandemia una pandemia es una enfermedad como una epidemia nada más que en todo el mundo y he estado leyendo y prácticamente el sistema de salud italiano está desbordado no tienen capacidad para atender ya tantos pacientes todo lo veíamos muy lejos como me dicen mis amigos españoles nosotros pensamos que si no estaba lejos y ya tenemos el coronavirus hasta arriba con muertes de personas de 20 años me decía la persona con la que hablé ahorita ojo no es enfermedad de viejitos hay jóvenes de 20 de 30 de 40 que han fallecido con el coronavirus desafortunadamente hace una hora acaban de emitir un boletín donde hay un paciente positivo en lo que uno de los hospitales privados de aquí de monterrey una persona que conozco es un un empresario y bueno pues hay que ahora sí que exagerar sin entrar en pánico hay que evitar los lugares públicos los estadios los cines los gimnasios bueno pues como pueden ver comadres es parte de lo que de lo que se está difundiendo ahorita en las redes sociales y en todas partes gente que es como este doctor que es un doctor de prestigio es un doctor serio que jamás se va a poner a estar dando una noticia así como esa a lo pendejo obviamente entonces yo quise venir a hacer un sondeo en los centros comerciales porque la gente posta en pánico dicen que no pasa nada pero si están en pánico porque vimos y o no vimos cómo están comprando pero no nos dejan grabar comares no me dejan grabar no me dejan grabar y una señora se puso en un plan bien mamón yo estaba platicando con una amiga mía y me dice estás grabando estábamos viendo lo que grabamos en la en en agua señora por si me está viendo estábamos grabando lo que grabamos no la conozco ni quiero conocerla ni mucho menos ni me interesa estábamos grabando lo que lo que grabamos en agua cuando la grabamos a usted o grabamos a alguien sin su consentimiento entonces por eso estamos como estamos en este país y más en este pueblo donde la gente está bien cerrada y donde no puedes decir nada ni puedes hacer nada esto no se trata de que sí de que si no vamos a informar mi 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 postura como youtuber como gente con influencia aunque digan que no si lo soy con mis 31 mil seguidores soy influencia aunque no lo di aunque no lo quieran creer mi postura tiene que ser informarle a la gente de aquí de nuevo laredo como y qué es lo que está pasando no sabemos si hay casos aquí o no porque no dice nada simplemente no dice nada nuestro presidente tampoco dice que no no hay que alarmarnos cuando en eeuu qué fue lo que pasó alicia qué fue lo que las medidas que tomó eeuu aquí en la área de texas ya no hay vuelos españa ya no cerró todos los vuelos que hay y aparte en las escuelas ya no hay clases les van a están suspendiendo las clases la que sí que más es que más hicieron nada más eso bueno entonces mi obligación era esa quererles informar pero ya vieron hermanas ya vieron cómo me tratan aquí bien feo bien culero aquí en nuevo laredo no valen verga no quieren que haga vídeos los huercos son bien mamones por eso me voy a otras partes y ojalá y dios quiera que pase que pase todo esto para poder mirar hacerles contenido a otras partes porque aquí no se puede no se pueden informar ni andar cagando el palo ni nada o sea así estamos así vivimos aquí en esta ciudad desgraciadamente las gotas no nos toman en cuenta no podemos hacer nada y lo único que nos queda es estar cagando el palo y joteando ahí desde nuestros desde nuestras casas y pues yo no soy así lo siento pero a mí me gusta andar cagando el palo soy una persona divertida me gusta me gusta el desmadre me gusta andar en entre el desvergue el mierdero me gusta es lo que me gusta a mí yo quise hacer es un vídeo educativo para informarles para para saber qué es lo que está pasando pero pues no se puede definitivamente no se puede los centros comerciales no me dejan entrar ni con cámaras ni adentro ni afuera así tan cerrada está la gente aquí así de no creerse o sea así es como estamos por eso estamos como estamos bueno pues soy la licenciada pamela chu y nos vemos no sé hasta cuándo les vaya a hacer algún vídeo pero no se puede bye no 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 no